A donde es tan dulcecita de mi alma que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa para que no me ames? Pues no hay bien cierto que no te ofendí Esa pasión le pondré un pelo negro porque en silencio por ti he de llorar Porque te quise y te amé no lo niego, hoy me conformo con verte nomás Adiós estrella lucero brillante, adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí Yo soy muy pobre pero agradecido, no soy ingrato como no eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo, te lo presente María de la Luz Adiós estrella lucero brillante, adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí